hay una noticia que va por ahí navegando por la red que nadie le ha hecho caso yo tampoco he hecho mucho caso pero me ha sorprendido mucho que es esta de manuel pojali sabéis que manuel pojali creo que tiene una relación muy directa con ducati porque creo que estuvo en resistencia con la correa resistencia con la ducati con la 1299 creo es un tío muy cercano a la marca que ha estado trabajando de coach en gresini o sea que es flipante y este año esto ha salido por varios medios y tal esta entrevista no que el tío está flipando porque se sorprende no se sorprende pero le ha hecho mucha ilusión que llegue de línea de coja de las orejas 20 para acá le ha dicho al oficial yo de verdad este movimiento de preguntar y nadie me ha dicho nada no sé no sé por qué yis ha puesto tan con tantas ganas ha demostrado de fichar a manuel pojali para ser coach compartido con gresini y con el ducati lenovo es una conexión directa entre las motos de mar márquez entre las trazadas entre la manera de pilotar de unos con los oficiales o sea es alucinante y ya ha querido tener eso ahí yo yo lo oí decía a una persona que al lado decía yo creo que allí al final que venga marca ducati es una ilusión para él a nivel técnico y todo lo que pueda el chupar y extraer de mar márquez para crecer para crecer la ducati sólo hay que ver lo que pasó con lorenzo cuando llegó gil y cuando llegó lorenzo a ducati y empezaba a trabajar con gil y cuando pudieron porque en ese momento no viera que evolucionar la moto estaba para ganar títulos en ese momento explosión o ducati y es lo que es ahora mismo entonces ahora dice ahora me viene lorenza a la vivir de márquez no sé qué le puede sacar a márquez pero todo lo que le pueda sacar a márquez vamos a hacer una super moto super moto con lo mejor de lorenzo con lo mejor de márquez con lo mejor de dobi con lo mejor de mangana van a hacer la super moto y entonces todo lo que sean datos todo lo que sean datos para mejorar la moto allí y bienvenido sea o sea que no sé si esto es otro movimiento para eso pero me ha sorprendido mucho que ahora el coach de gresini sea también para que viene el coach de del equipo oficial que va a ser flipante porque ahora he visto por ahí un reportaje de que hacían análisis en vidras trazadas y sol comparan no eso que va a ser como trazan no ya lo dijo bastianini no oye la curva 8 de cheste mar como la hace y tal no se van a construir yo creo una super moto y ojo a lo que puede pasar por cierto por cierto otra cosa interesante ojo a lo que os voy a decir porque lo que me llega a mí la información que me llega es que desde ducati desde ducati desde audi desde los de arriba han pedido que bajen el tono sobre la moto 24 me hablan de que gg de la línea está con hasta erecciones manza si me lo han dicho literal con la moto 24 pero que el mensaje por favor que sea de de tranquilizar a la gente que haga para 23 no sé si es cierto me ha llegado de una parte tengo la información pero ojo que la 24 y y está muy contento con el pedazo de moto que han hecho que esto lo decíamos ayer en el vídeo creo que manol y con jose digo usted que es raro no arsa de peco baña diciendo que la moto no es tanto no la 24 respecto a 23 cuando en el primer día lo primera sensación que se dio de la 24 es que era una pasada es que era un un pasote de moto era la 22 era lo mejor de la 22 con lo mejor de 23 mejorado el motor con más o sea decían que era la entrada de la curva la 22 con el grip en medio de la curva de la 23 y con el motor aún más potente porque la 22 la 23 tenía le faltaba chicha cuando estabas cuando le ibas le damos a fondo la moto respondía no respondía como la 22 o sea es una es la perfección de todo lo que tienen de acuerdo y que marca diferencias eso lo que están diciendo pero que eso no va a ser oficial pasa va a decir pues que es un poco mejor que tal y que cual lo que dijo peco no sé si pico ya está en este en este modo que yo ya lo dije en el otro día no y hostia peco estás diciendo la marca no se queje de la moto y tal se va a ver en pista y los pilotos lo van a decir el año pasado ya se dijo ya se dijo que la 23 había abierto una brecha con la 22 lo dijeron los pilotos y si lo dijo marín y yo creo que marín y es un chaval educado y yo creo que es un chaval vale correcto no se inventa bulos no tiene pinta de inventarse bulos como otros marini o sea que ojo a esa 24 porque podría ser que tuviese un gap respecto a 23 lo que hemos hecho antes neumático reglamento pam 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 el límite técnico saltar el límite técnico es difícil la pregunta será la de siempre podrá marc superar con pilotaje con sus manos con su arte con sus huevos ese gap respecto a la 24 se verá rápidamente a principio de temporada fabio cuartelaro lo que decía antes sí sí ahora ahora leo vale ahora leo ahora leo lo que decía para acabar con el tema ya ducati lo que a mí me cuentan es que ducati francia ya ha hecho knock knock en la puerta a a borgo panigales para pedir por favor que incorporen allí que viene a fabio cuartelaro a las filas de ducati porque francia zarco era un era una franquicia no zarco para vender motos allí y tal y francia quiere seguir con ese perfil lo dijimos el año pasado que raro que se vaya a zarco no no vaya otro francés porque hay un mercado importante en francia y desean eso en francia y ducati francia que no tiene nada que ver o sea no tiene tendrá la presión que pueda tener por las motos que venda pero hay quien manda es gigi básicamente pero ya han encargado esa tarea para que fabio cuartelaro tenga una ducati el año que viene vamos a ver porque fabio está muy pendiente de lo que va a ser morbidelli porque recordemos siempre hemos dicho el canal fabio nunca ha sido un tío que garantice ser rápido con todas las motos ha tenido otros otros problemas cuando ha estado en sitios que no bueno pues que no la moto no se ha adaptado moto 3 moto 2 y hasta no ha sido el cuartelaro que hemos visto con yamaha y llamar y cuarta ahora mismo es una garantía de éxito si la cosa funciona pero si se va a ducati faltará a ver por lo mismo que con marc a ver si puedes protras y pelota todo lo todo es siempre de acuerdo así que vamos a ver cómo está cortado este año con la yamaha para que en el minuto 2 por timao pam 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 cuando empiece ya muy hielo y todo esto está todo ardiendo el juego la silla y ya esté su manager allí pidiendo una plaza para él